Tenemos el sistema cuya función de transferencia es 5 sobre S más 4. Un sistema de primer orden. Y vamos a hacer una simulación bien sencilla aquí en Simulink. Le pasamos una amplitud, una frecuencia. El resto no nos interesa. Miren que vamos a dejar la fase en cero, el bias en cero y no hay tiempo de muestreo. Aquí pongamos un mux de dos entradas para empezar a ver el comportamiento de entrada-salida que va a tener el sistema. Ok. Borramos esto. Listo. Ahí debería estar corriendo. Aquí vemos aquí el scope de salida. Ah, aquí hace falta tiempo. Ok. Como arreglo no nos compliquemos la vida. Listo. Entonces sabemos que tenemos que simular que no hay tiempo. Sí. Vamos a unos 100 segundos. Sí. Ahora. Ahora. Es que. No. Ahí mismo. Aquí mismo. Listo, ahora sí. Este es el primer resultado que quería que viéramos. Ahora, para entender, para ver qué está sucediendo. La primera que estamos pintando es la entrada. Y la segunda que estamos pintando. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Miren que, a pesar de que lo único que estamos haciendo es pasar, hacer pasar más bien una señal de tipo sinusoidal, miren que la señal de entrada es la curva roja. Listo. Y lo que estamos obteniendo a la salida es la curva verde. Y estamos viendo dos fenómenos bien curiosos en este resultado. El que salta a la vista, el más obvio, es el que implica el cambio en amplitudes. ¿Ok? Miren que la señal de entrada tenía una amplitud de 1, y la señal de salida está multiplicada por un factor de un 25%. Es decir, está amplificada 0.25. ¿Listo? Esa es la primera que salta a la vista. La otra es este detalle que está aquí. Quizá como la señal que estamos haciendo pasar por el sistema es de tan baja frecuencia, uno no lo nota mucho. Pero si uno se viene aquí y analiza el corte en 0, pues se da cuenta que hay una distancia entre ellos dos. Aquí tenemos aquí esto. Y miren que... Miren que si ponemos... El paso de simulación está bastante grande, por eso no me deja acercarlos más. Pongamos un paso de simulación más pequeño para que no moleste. Aquí hacen 10 milis. O milisegundos. Listo. Miren que nosotros tenemos un retardo de la señal de salida, que es la verde, con respecto a la señal de entrada. En este caso no es muy considerable. A ver, calculémoslo en un momentico. Es 3166 menos 3142. Un retardo más o menos de 0.24 segundos. Pero al fin y al cabo está retrasada. ¿Ok? Y es una característica... Esto que está sucediendo allí es una característica fundamental en los sistemas dinámicos. Los sistemas dinámicos, cuando uno pasa señales a través de ellos, hacen este... Crean esta diferencia con respecto a la señal de entrada. Tienen este efecto en las señales que uno pasa por ellos. Las modifican tanto en amplitud, como lo que pasó ahí. Miren que la señal de salida está viéndose multiplicada por un factor del 25%. Y adicionalmente, adicionan fase. Adicionar fase se ve aquí en términos de ese retardo de tiempo, esos 0.24 segundos, que tiene la señal de salida con respecto a la señal de entrada. Ahora, hagamos otra cosa. Hagamos unos cambios acá. Digamos que... Vamos a armarnos ahora un vector de frecuencias. Un vector de frecuencias. No muy corto, porque quede fácil hacerlo. 5... 1... 2... 5... 10... Digamos hasta 20. Estos son radianes por segundo, ¿ok? No... Recuerden que la función seno que estamos utilizando lo reciben en radiales. Entonces hagamos un poquito de repetición. Cambiemos las frecuencias. Esto va a ser omega 0. Igualmente. Sí. El omega 0. Ok. Un segundo. Aquí nos va a sacar algún error. Ok. Aquí nos va a sacar algún error. Ok. 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 Ok, ok. Ok.